Música 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 Gracias. 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 Спасибо. Gracias. На самом деле я ничего не могу сказать про моего Дева. Даже я не знаю, что сказать. Сегодня удивительный день. День его явления. Я, к сожалению, увидела его всего лишь один раз в 1050 году на картике. Я туда попала тоже удивительным образом. Дану получила его колено. Но каждый день я чувствую его присутствие. То есть, казалось бы, он ушел от нас, но я никогда не думала, что это реально чувствовать рядом того человека, которого нет. У меня раньше никогда не было такого опыта. Сейчас я понимаю, что действительно все ученики, я думаю, ученики и его учеников, они всегда помогают, он направляет, подсказывает. Благодаря нему, собственно, мы и здесь сегодня собрались. Я не могу прославить Гордео. Не знаю, это удивительная личность. Если бы я его не встретила, моя жизнь была бы абсолютно пустой и бесполезной. Хотя она сейчас тоже достаточно пустая и бесполезная. Это было бы еще все намного позже. Я хочу сказать Гордео большое спасибо, что он принял меня в свои ученики. И я бы хотел быть достойной ученицей хотя бы чуть-чуть, хотя бы какую-то маленькую капельку, чтобы он был доволен мной, моим каким-то мизерным служением, ему, его ученикам. И я буду молить его о том, чтобы он занимал меня в служении и помог стать мне квалифицированной, помогать ему. Спасибо. Наоблажайте Троу. Я спросил о том, что она не могла его glorify, что она встретила его в 2010 году. Он был в Картсикахе. Он был очень смеющим человеком. thanks to him that we get it all here and she just trying to serve him and decided no 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días 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 El primer día es el gran Maha, el día que se puede celebrar el Vajnav y se desviel. El Chilagot Ghevíl, el niño, se desviel, se desviel. Me iba a jugar como los chicos de la calle, como los niños jugaban en la gana, en la piedra, en la gana, en la gana, en la gana, en la gana. ¿Qué es lo que hicieron? y a la y y y y y y y meditación y постоянно размышлял о романе о будущем духовности y mucho muy 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 y el padre se quedó con el río y la madre le daba a la vida y el padre de la vida en la lección con él ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! И вот эта фотография попала на глаза сразу, где-то в середине он бежал. Вот эта фотография ровно год назад. Год назад я был в обществе и под руководством Щипат Примананды Прабу. И здесь фотографии, на которые запечатлены, я покажу всем. Виндусы в основном, наверное, 99%. И видно кусочек рама. Это было как раз на явление Щипа Примананды 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 Приман Dragons. En el año pasado, 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 En realidad, el día de la infancia, el día de la oficina, el día de la oficina, ¿Qué es lo que no sabemos? 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 Lo que hemos quedado el día de la tarde. Gracias por ver el video. 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 Este 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 video. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo no se ve, en la parte de abajo, en la parte de abajo. En la parte de abajo no se ve, en la parte de abajo, en la parte de abajo, en la parte de abajo. ¿Qué significa el mauna? 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 Y una historia de la historia, que es un documento muy importante. Y a todo el grupo no podía encontrar ese documento. Y a todo el grupo no podía encontrar ese documento. Y a todo el grupo no podía encontrar ese documento. Y en el día que se vio, se vio en su casa. Y a todo el grupo no podía encontrar ese documento. Y a todo el grupo no podía encontrar ese documento. Y a todo el grupo no podía encontrar ese documento. Y a todo el grupo no podía encontrar ese documento. Y a todo el grupo no podía encontrarse. 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 Este es el renecer que cuando el vino viene a la Guurdéva, cuando llegamos a Guurdéva, cuando ya se conocéis, pero en este día hay que nos ganar a la glidera. Pero también, cuando Fila Gurdeff, había попытado irse de casa, pero los padres de él siempre intentaban desergarse, desergarse, desergarse a él. Si alguien se convierte, si alguien se convierte, si alguien se convierte, si alguien se convierte en todo. Y por eso los padres de él también no querían desergarse a él. Pero en el futuro, Fila Gurdeff, le dije a Navadvipo y pensé, ¿dónde voy a ir? Yo no sé aquí, no sé a nadie. Pero Fila Gurdeff, el señor Sajjan Seve, que fue en ese momento, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Я поехала в Индию. Я поехала в Индию. Он не хотел принимать нас в ученики. В 98-м году мы приезжали во Вриндаун и Городев отказывался принимать учеников из России. Вот. Потом уже его как-то уговорили. Все-таки он приехал и вот теперь я вижу как много учеников его и учеников его последователей. Вот. Вот. И наша семья Вачнавская растет. Вот. Ну, у меня нет квалификации, чтобы много прославить его, но это очень возвышенный расик Вачнав. И общение с ним дало многим глубокое понимание Махамантры. Что она в себе несет. Вот. И я надеюсь, что все от нашей семьи они тоже стараются понимать все глубже и глубже значение Махамантры, значение Святого Имени и в конце концов разовьют глубокую привязанность к возвышенной чете Шиши Рады Кришны. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Господизelyn. no ¿Qué es lo que se está haciendo? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Cuando alguien tiene que vivir en algún día, si este día es un día muy malo, pero cuando alguien tiene que tomar algún día, este día es muy malo, este día es muy malo. Es decir, es muy malo, es decir, es muy malo. 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 Es decir, sí. Es decir, es muy malo. 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 Es decir, sí. Es decir, es muy malo. Es decir, sí. Es decir, es muy malo. Es decir, sí. 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 en la parte de la gente para tener que decir que la gente está en la parte de la gente está en la parte de la gente y a la gente está en la parte de la gente y el mundo es la vida de la vida no lo que es la vida el link de la vida o go some holy place test de la conducta bruto le o somebody y 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 En esta canción, el Señor Bukhnautakur, En esta canción, el Señor Bukhnautakur, cuando te ofreces a Bukhnautakur, en este momento Bukhnautakur va a molerse. Y dice, mi amor, Dios mío, mira la Juvah, que pasó, te pones en la Juvah, y entonces Bukhnautakur ve la Juvah y te pones en la Juvah. ¿Qué es lo que es importante? calidad situada en la Escucha con la Vajjan��, cómo es importantPLAYEN haberse hablado con la mitochondria, el까h es importante, cómo es importante conocerse cuotas nos Bukhnautakur. La 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 el señor 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 gilipas agobar dana homi tata brindavana para que te nez a carter la de matematal once and it is glorioso es no was telling good way are you that can go higher the gym now where the brindavan la verdad que la verdad que la santa la vez no estoy en there in the all of a living present is there yet if you die tiny brindavan not any harikata a social business but easier para la cia yeah and here harikata kitan base no versus yes to here in the world now here is a good idea over the narrative not happen to sound everything they are very very good So, Prabhupada are telling, Jakhane Harikata, Sahihkane Perikta. Jakhane Harikata, Jakhane Harikata, Jakhane Harikata, Jakhane Harikata, Jakhane Harikata, Everything is there. This is a Yes. Yes. oof, Jakhane Harikata's story... There, much! Mm, It's really wonderful. en este lugar subeva son cali hayan de ganar de una hora de hola el bordeón serbán y terny de santi tata de aire de alma de plaza es presente que hay que tratar de que alas más tarde para el arrastrán soo mente y de una hora que a través de suerva es no es que hay que decir que hay que decir que hay que decir unido para que se trata de esta cosa de todos los tratos de este caso de la vida donde se trata de la vida y ahora donde se trata de la vida de la vida yamuna yamanga donde se trata de la vida Así que si estuviste aquí, escucha a Hargatah, se sienten en Vrindavan. Todo es aquí, todo es aquí. Y no Hargatah, zero. Así que hoy es el día de Gurudev. Este día es muy, muy especial. Este día es un día oscuro. Pero Gurudev tomó el día. Este día es un día perfecto, un día perfecto. Y Gurudev ha aparecido en este día, en el día de Nueva Luna. No importa que el día de Nueva Luna es un día agradable, y en el día de Nueva Luna es un día agradable. Y en el día de Nueva Luna es un día agradable. Y en el día de Nueva Luna es un día agradable. de gloria de goofodell o deyield a bien profe roba gloriosas bestem a uh telling coming force you I this group has not have so much of glory nothing costy honey body they're getting to us hi to glory sub Cannon in mean a piece that our aim and absolutely enough you know without the treaty he cannot at ¿Cómo se puede atender a esta bhakti? 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 ¿Cómo se puede atender a esta bhakti?, ¿cómo se puede atender a esta bhakti? ¿Qué es tao? ¿Eso la bhakti hablar al within de fees? ¿Qué es eso? ¿Cómo se puede atender a esta bhakti? ¿Qué es eso? a sometimes in front of us knows who the notice but you know why get some mercy so they want to cannot get kind of liberty never 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 give input a shame so I think if I got in behind you know he didn't have a behind when they're lucky much they are for that some hotly some coming yes certain I can touch my head and I'm you're a very 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 I also want to test our journey даже пыль с лотосность of Bhagavan нам не поможет нужна именно пыль с лотосность of Bhagavan this point you try to understand very nicely постарайтесь очень глубоко вникнуть в этот важный момент это объяснение Шила Дышанача Кроватый Тапура о о могуществе пыли со стоп лошнала Дышанача как бы зовет мне и отвечает Крюшна говорит я сам стремлюсь получить пыль со стоп своего преданного из-за этого конечно мне если я попрошу у него он не даст если я на дно себе он не даст пыль со своих стоп так вот подходим к ващнаву берем пыль со стоп гуру пыль со стоп ващнала потому что это нас очищает и дарует нам бабки если крыша так подает к ващнаву никакой ващнав ему не даст пыль со своих стоп тогда конечно говорит я я пристраиваюсь к преданному и иду за ним тогда когда пыль от его стоп поднимается воздух она неизбежно падает на меня вот так я получаю пыль со стоп моих преданных и я очищаюсь позвольте как же вы очищаетесь вы же сам господь разве ты можешь быть не чистым тогда Крюшна говорит да у меня такой долг накопился и он увеличивается все больше и больше мальчистые преданные ничего не хотят брать взамен своего служения даже когда я что-нибудь хочу предложить они все равно просят только большего служения не нужно мне мой дорогой господь ни богатства ни женщин ни последователей мне нужно только больше служения тебе больше любить тебе от этого у меня еще больше только увеличивается мой долг перед ними вот мне приходится пристраиваться к ващнаву чтобы собирать пыль со и стоп очищаться от своего долга я свое бюджет это куда-то на улице мать его там левая ай лар и генуан line а когда basically крестные ж Trek без меня socially the object of this place numberajcie сuğ arrivedа sempre произведена апреля три вот нет כש мешта аппарат outreach на beige las Subject devotees of that you wish I lost your krishna is the best idea what is the asset? So it's a project I'm referring krishna. Hi this krishna. He telling you can take on the marble priority that is in certain region is the Krishna Krishna is the realizing this thing hard kind of happiness I got more than a million billion more than happiness taxing with rather Yeah, so I didn't rather any releasing this rush. I cannot Less in this thing. Yes, only this is I say that you I am decide like that as well I just sweet with the additional sweet as well. I don't know how sweet whether eating this that's gonna pay no How that's we did that's what? Okay, that's yeah, any sweet Good sweet What's the most sweet and delicious in my mouth? MED 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 Kralina Krishna I am in the beside Raja need a stir what kind of another relates So if without end up for more brother and you cannot be less interesting so it can do my work like this Krishna you think I am with the wish I never do the estate but how can realizing this is the word is how they are less in my rush without mercy of their team and cut this thing only through the happy only I can take this thing you know there is in this only to the lucky but about the how can attend this lucky so not from the assembly only three way you can attend this left the one is a food test of duty one is the Chernobyl to another is the this is the DC this is the chanam a prasad maha prasad three-way and harikasa so krishna vision other so krishna follow the behind devotee if this food dust of devotee touch my body they cut then I can add attend this bhakti and through this bhakti I can really see devotees which kind of bhakti devotee attend the one there is a less than I can do this so he followed the devouty por la razón, por la razón, por la razón, por la razón, por la razón. Y el объясnimiento de esto es el que se encuentra en el Traytani-Chavitamrita, donde Krishna te presenta la la ley. Él dice que es el hecho de la creación de la gloria, 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 pero yo veo que la Madre de Arrani, que sirve, me sirve, более счастливы чем я вижу по симптомам что то что она испытывает гораздо более блажение чем я раз на более вкуснее по гораздо более привлекать гораздо больше счастлива чем я тоже хочет тоже хочет подобных ощущений тоже хочет подобных эмоций тоже хочет обрести в акте именно по этой причине он тоже приходит как chaitanya mahaprabho, para poder accederse, entrar en Bhabhati, Radharani, y disfrutar todo esto en sí mismo, para poder estar tan 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 salida de ser el primer de porque con el condicionado y el dietitó el don lo que принимan los пожалуйста de Aishra ya Know te condenar el que sugera paralos más o menos de la vida en este se sigue ano blagel de krechna no mure nope la vida porque lo tengo en esa la vida no sugera sugerire y mu s xo giña a los a los a 1 que sugera sugerida estuvo el liso de la vida o sea, el sabor no puede disfrutar de la comida. ¿Por qué? Porque no puede disfrutar de la comida. Para disfrutar de la comida, el sabor es el sabor. ¿Qué en Rusia? El sabor es el sabor. El sabor es el sabor. El sabor es el sabor. No es lo que es necesario. ¿Quién puede disfrutar de la comida? ¿Quién puede disfrutar de la comida? ¿Quién puede disfrutar de la comida? ¿Quién quiere disfrutar de la comida? A no simplemente estar con la comida. Él debería 15 minutos para entender y probarlo. ¿Quién quiere disfrutar de la comida? ¿Quién quiere disfrutar de la comida? ¿Quién está en el mundo? que no puede entender, porque, siendo este es el uso de la calidad de la vida y le puede entender. Y luego, no se entiende, que es algo muy bueno. Y también también queremos, nos queremos que todos aquí, como sí, como sí, que es algo muy bueno. Y, a entender esto, se ha hecho, también, como sí, 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 como sí. y disfruta de su nombre, de sus habilidades, de sus formas, y por eso viene como un chaitán, como un predante. Ella dice que Krishna es muy dulce, muy dulce, pero no puede disfrutar esta dulce, y por lo que quiere tomar esta dulce, por lo que viene como un chaitán, y también quiere disfrutar, disfrutar esta dulce. ¿Quién quiere decir? ¿Quién quiere decir? ¿Qué te decía? ¿Lo que estas haciendo? ¿Quién está haciendo? ¿Hari Vahe? ¿Hare Krishna? ¿Quién está haciendo? ¿Puedo? ¡Coco, coca! ¡Coco, coca, coca! ¿Qué hama necesita? ¿Cuál es que saz приготовito? ¿É que terminas? ¿Qué es lo que se ha hecho? еще больше служения и Кришна говорит, что мой долг он безгранично растет я не могу оплатить своим чистым преданным и сам Господь приходит как Чайтани Махатрабу для того, чтобы побыть в шкуре своего преданного для того, чтобы испытать свою собственную сладость потому что как мед не может попробовать сам себя как и Господь не может ощутить тот вкус, тот нехтар к которому стремятся его преданным Он сказал Кришна, что он так много надеясь, что он не принимает ничего в ретон и поэтому он хочет просто быть свободным и поэтому он продолжает его доводие ¿Se entendió algo más? ¿Qué te sabía? ¿Qué te sabía? Me alegra decirte. Me alegra decirte. Me alegra decirte. Pero en realidad disfrutas disfrutas disfrutas. Pero en realidad disfrutas 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 disfrutas. No, no, no. 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 No, no. No, no. 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 ¿Cómo se necesita esta pate? Para que se pueda abrir la pate. Porque esta pate en realidad dará la pate. 3 cosas que dará la pate. La pate, la pate, la pate y la pate y la pate y la pate. La pate rosa en la pate y el corazón. Quieres que se sabe y eso se sabe y así se puede convertirse en el predado, para disfrutar de más a todo el cristiano más sugerido bacti a y ppc desde la ciudad de 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 y con esto y con esto que se puede hacer para disfrutar más para disfrutar más solo en tres formas y se puede disfrutar más para disfrutar más para disfrutar más y para disfrutar más y para disfrutar más para traducir so they cannot give answer so here telling yes so always all scripture telling when this chatushan came to house of prithu maharaj then this prithu maharaj himself is the lord himself he telling glory jehovah ishnavas so telling to lay on the vena p now swarga na apurna bhava bhagavata bhaktasam that's not the norm to the system he telling glory jehovah ishnavas even one moment one moment is the one second divided eleven parted one part this is the one that is one lot if that was type where associates of ishnavas you got such a very highest thing you cannot equal to swarga and mocha now here this natural taboo that the question what there can got such a associate of ishnavas they are telling if he really cannot equal to this is the book understood what then we should not have to tell this the sradha hello how do you this rata sradha is the feed one creeper without the seed half a simple creeper well the idea this is seed this is seed that's not up so the higher can attend only associates of ishnavas bhaktishtu bhagavata bhaktishtu sanghena parijayati bhakti only you can attend to bhakti and this is the this is bhakti staying heart of devotees when some devotees mercy of devotees then you can attend this and this is the seed of this bhakti latha it took with the government so to lay on the bhakti and this is the bhakti and this is the what are you talking about and this is that even when you are talking about the Y no es холодa de resumen instead de nuestro tipo de vida. El problema es importante que haces su fracias y el que es importante. Hay que tener un desafío entre lo que es importante, que hubiera querida en la conversación hacia el principio. La febre, la febre de la febre. La febre de la febre de esrachia es un compromiso de la febre de las vidas. y y y y y cuando la asociación de la vayas navas, de la asociación de la vayas navas, entonces solo la sanga, así que todos los escritos son los sábados sanga, sábados sanga, sábados sanga, sárvásáshtra, lava matra, sábados sanga, sárváshthiay, así que todos los escritos son los sábados, So, Goswami Tulusita is telling, Vinu sattasanga vivek naavai, Ramakripavinam sulhava nasa, that means, Vinu sattasanga vivek naavai, without asociación de la vayas navas, se terminan vivek, se terminan jah, se terminan, se terminan. So, Ramakripavinam sulhava nasa, so, without mercy of the Lord, coming to the asociación de la vayas navas. Only then coming to the asociación de la vayas navas, when some, this is for some mercy of the Lord. So, Sri Mahaburu telling Brahman Bharmite, all Bhagavan Jir, Guru, Krishna, Prasadipa. So, Guru and Krishna, then you have to look at this. Oh, milosti, all sábados sanga, sábados sanga, la madha, sábados sanga, sāravati de goy, даже если.. Все шестры говорят, что самое важное, стремитесь саду-сангой, s观usangai , s audusangai, прежде всего. que dice que sin miedos de vajnao ni siquiera es posible que usted ha dicho que que el hombre no puede obrecer sin sado santo nunca se quedó siempre está en la vida sin santo santo y en el chitán chalitana de bramanda pramitri koi bhagavanjim krechna prasadikad Por favor, el Guru y el Krishna le apretan el gloria en el gloria de la gloria de la gloria de la gloria. Entonces, te digo que el Ram Kripabino es la gloria de la gloria de la gloria de la gloria. Entonces puedes atender a tu david. Y por eso, por lo que no sabes la gloria de la gloria de la gloria de la gloria de la gloria. Solo la gracia de la gracia de la gracia se puede atender a alguien de tu demonios. Así que aquí es el nombre de Cristo. solo el imágeno es posible a favorita so we are killing bendej guru when they are starting the second time record and bendej guru is a baton is a avatar can barely you know they are killing guru there is a singular so here is will draw many is that this is the Dikya Guru y también Sikha Guru, que son cuatro tipos de Guru, uno es el Dikya Guru, uno es el Sikha Guru, uno es el Dikya Guru, uno es el Dikya Guru, y el Dikya Guru, cuatro tipos de Guru. Esto es ofreceros a todos. ¿Por qué? Porque, como hablamos de Ucidiana, todos los Dikya no vienen de cuatro categorías. El Dikya Guru y que nos llevó en este camino, es el Dikya Guru, los que le da la Mantra por el Dikya Guru. Sikha Guna que nos ayuden a la Ciencia de Krishna, y el tal yame como es el Krišna que el cereza a todo lo que loится no natural so you're just being the spiritual I and why are you got got this I'm sick I like this jeep was funny you know come a summoner selling was a creepers and get to secure mercy of the stock this jeep was on me subject this is the sound on the pro attend the uncle well of some material and I will not come with us from mercy of jeep or sony fishing though everywhere I say I'm on the brahals preaching everywhere you know and mercy of jeep was under that's all lot of tea you know so that's a totally also necessary also decadence you can everybody you can get respect to everyone and talk to each other times it's a tone that you should go to the store up a christian a ship shop to go to the store up a group of people who are the king of the world they go to the shop or a friend she should go to the shop or a friend big shagura over например взять she jiva the same she were the same up and down воспитания ученикам которые нет него получили man throw and on является go on yet night no one of them at night series like so one much no much you don't know when you do a No hay que hacer una diferencia entre Diksha y Shikshakura. Este es el sloque de los cristianos telling without however telling likes one of both report is that either in the or say if they are somebody no driver what happened is going to look seek the water like this without any driver how this board not possible going in nicely like this without a birthday you know there some good appear for that you cannot cast this material existence and imagine me a little bit about me even since many years are told at the time the station home with sguru yeah it was a family that were subject toührer science will find an inch of the пав run out of the month one THERE'S A NURA AND THE DOOR OF THE NORTH 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 OF A BEW didnt say that there is no other way to do the yoga with the doctor or directed please develop or give us the words of the center con el capítulo no es posible que no se puede hacer este material de la vida por eso el guión es muy importante en realidad es decir que sin el gurú sin el gurú se puede cruzar el material existir el nacer y el gurú se va y ¿Qué es lo que significa? Entonces, ¿quién no está haciendo el Bani-seva, y quién es el Bapu-seva, y quién es el Bapu-seva? Entonces, ¿qué están haciendo el Bapu-seva y no están haciendo el Bapu-seva? Entonces, ¿qué están haciendo el Bapu-seva? Entonces, ¿qué está haciendo el Bapu-seva? Entonces, ¿qué está haciendo el Bapu-seva? Si alguien puede hacer el Bapu-seva, entonces, ¿qué está haciendo el Bapu-seva? ¿Qué está haciendo el Bapu-seva? ¿Qué quiere el Bapu-seva? ¿Qué quiere el Bapu-seva? ¿Cómo se puede hacer el Bapu-seva? ¿Qué quiere el Bapu-seva? i am no everything somebody could have to give a station to me no need to strike somebody anyway I can't be doing my head no no necessary necessary may say accept some you know some acceptable there so you are telling guru the so make so scripture telling there is one they're running good they want it allowed in good day and why the call the people there and which the one is the farmer people that they are for kind of a good one telling is that they're hiring in our India they are like this they're very good like this when comes this material work necessary some you have some good behavior no good how can you change this material or sometimes you are take the strikes and the swollen person this is a very important yeah for this time I don't understand my body a guru not very very good that you're not a good at those politicians over behavior this is something yeah this is this is a how can staying this while like this some material material this is this is a and one is the low people they love let it say and one is the call it good they were India there are some cool over there he thought before have some good enough this full this stuff dynastic come get the mantra to mantra the dynasty and you have to monitor this is a call if you pull over the pull over it is a little bit well I know this by this group and network benefit necessary that are not able to you know hold that take to this material water the spiritual are not missing lots of paramount to go there so so it's a bug over the guitar and this is my mind over there telly necessary they have to go there and three quality gas and necessary this is a good day yet the smart group rather the gas to say you come up satay paris and it's not a therefore so 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 with this one I would tell you the city that are necessary this is that equation and the so yes i'll be a eccentric guru who taught her teacher kaka I want to see it's basic message in this it's looks like guru es como el mismo nivel de la gente que la gente tiene que decir que la gente tiene que decir que la gente tiene que decir que la gente Pero no estos tres tipos de gurus pueden ayudarles a la verdad. Para esto es un paramarquista, un paramarquista de gurus, es decir, un cristiano, un trascendental gurus, que puede darles a ti a la Ciencia. Sí, esto es un paramarquista de tres cualidades de gurus. Por ello es un paramarquista de Zamütte. Este es un paramarquista de gurus de tre cualidades de las tres utilizadas por즈. Es decir, el ministro de Gethsemania ha Euro Oftimato, Es decir, que significa tener sob障λения da Beungeilia. trabajar de todo los 260 sまigos de sabores? Para podríamos disfrutar de lo que sea? Fasciniente deetah por complimentar. ¡Bien, da función! Para eso hay que tener una sensación, una personal bhajan y una declaración que debe ser un gran conocimiento. Y como resultado de este bhajan, Él absolutamente estará contento con cualquier hermoso del mundo. So, Krishna, she told Udhava. Udhava, Acharya je mam, bijjaniya. Marta, buddha, svata, sarva, deva, maydhu. So, Krishna himself cani, Acharya je mam, bijjaniya. You understand this, Acharya, who is Acharya? He is my own form. Acharya je mam, my own form. Acharya je mam, acharya je mam, je ne sais. not to neglect to be yet who is the Acharja telling himself Krishna you take the form of attack it take the core now can we question telling oh I charge it who is a judge in the form of Krishna mercy of Krishna sansara dhava now the leader local yes certainly who is the good they tell me this is Italy this is the last mercy you know last mercy take the one from this is the world that are now coming for scene so necessary some good they have also some quality also not everywhere you think you this is the problem of at last not provided this thing it's not a charge of Krishna говорит удовольствием 1 степени песни очарь я это я сам но по мане карточек не думай и вас не пренебрегай никогда его словом потому что ничего никогда не считаю его смертным человеком это я сам относить к нему как ко мне лично и и и говорится писаниях о том что ачарья гуру является не отличным открыть сарадава наводиталока он не отлично крышно на лицетворение милости крышны а каждый к относится ли эти титул и это положение это сущность каждому город сейчас будет объяснена и со социальными деколи и на или мари за поливина сына в дисплее а чарьи или мари до поливы гэса и калим дисплее калим дисплее а чарьи до Este es el tercer sloque de Gurvashtha. ¿Qué es el tercer sloque de Gurvashtha? ¿Loudly cross? ¿Qué es el tercer sloque de Gurvashtha? ¿Qué es el tercer sloque de Gurvashtha? Sí, de Gurvashtha. ¿Le halen de Gurvashtha? Sí. ¿Sí? Sí. 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 y se deslizan en el templo, y se deslizan en el templo, y se deslizan en el templo. Y se deslizan en el templo, y se deslizan en el templo. Por eso Dios me da cuenta. Y también se deslizan a sus discípulos y a su servicio a Krishna. Sí, entonces, esto es el lakana de Sardegur, sólo de los actividades de la información. Y se deslizan en el templo, y se deslizan en el templo, y se deslizan en el templo, dievás nada. Y se deslizan en la mente. Y se deslizan en el templo, y siendo el templo. Y si deslizan en el templo, El también se va a ser en el Seva con el que vino se va a llegar a él, y también se va a la Krishna. Entonces, alguien que entendía que fuera de todo lo que pasa es la que tratara de satisfacer el guurú. Y esto es el principal de la guurú. Él se amane en el área de súngión de nuestro canal, todo su trabajo se trató de servir a la cultura de Quaña. Y segundo, Él trabaja la otra vez en este provecho. En el provecho a la cultura de Quaña. Si alguien le dice, es algo como una Cri��고 y una vez en los 45 minutos. pero si alguien no está haciendo indescribible y no, esto no es bueno. No, no es así como este de los dos, no le dará respeto a los dos. Y no tiene vergüenza, no tiene vergüenza, no tiene vergüenza, no tiene vergüenza. Yes, so this is the qualification. Now coming, now one disciple, yes, one disciple, what is he thinking about some Gurudev, some disciple, what is he thinking about this Gurudev? Yes. How does the teacher think about this Gurudev? Yes. So he is thinking about this. Sikkhya Guru is the Krishna Sarukh, Antarajami Bhaktasreshta, A, B, R, R. He is thinking he is the Krishna Sarukh, you know, this is Sikkhya Guru. And Dikha Guru is the Krishna Rukh, Sikkhya. Antarajami Bhaktasreshta, the Gurudev, the two formals, one Dikha Guru, Sikkhya Guru, another also, one is the Antarajami, with Antarajami Guru, and another is the Bhaktasreshta, outside is the devotee form of devotee Gurudev, and inside is the Antarajami, yes. So there are two formals also, one is the Antarajami also, one is the Bhaktasreshta, you understand? The disciple is thinking about his Guru, like inside or outside. este es como es que usted es. El 1 es de la la. Se trata de que se dice, que se dice, la otra cita, un tal, el doctor, un grupo. El de la otra, un un hombre de antiguo. Y una de las formas de ser S.R.E. El doctor, Tienes una de las dos formaciones. El otro es el antarjami y un otro es el director. correcto So here is the telling, one disciple they are thinking about this guru, you know, he is the scripture somewhere telling, you know, somewhere Krishna is telling Sakshadharitvina samasthasastri, Gurudha is the direct Hari, you know, some scripture telling Gurudha is the direct Hari, you know, Sakshadharitvina samasthasastri, Acharya, Mang, Vidanya, so all sastra telling direct Gurudha, one disciple is thinking, one disciple is thinking, even other scripture telling my Gurudha, yes, direct Hari, but one disciple tells you, no, so he is telling direct Hari, He is the very close to the Lord, you know, so near to the Lord, so all scripture telling Gurudha, that meaning not my Gurudha is the direct Krishna, you know. When we pray about Sakshadharitvina samasthasastri, there is a word that Guru is the same Hari. Okay. How can he understand when he, he sees that Guru is a very god, how exactly God is willing to change again? por lo que ocurre Porque el sado es muy cercano a la misma, como Raghunada Svami, en el segundo texto de Manakshiksh, dice que el mundo es el mejor para el mundo, el es el mejor para el mundo, el es el mejor para el mundo, el es el más cercano para el mundo. Por ejemplo, en el texto de Manakshiksh, dice que el mundo es el mejor para el mundo, el mundo es el mejor para el mundo, el mundo es el mejor para el mundo. Para el mundo es el mejor para el mundo es el mejor para el mundo. El niño siempre crece que el mundo es el mejor para el mundo, las dos palabras son dos. En el caso de Manakshiksh, dice que laVa es el mejor para el mundo es el mejor para el mundo. ah 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 so ah ah Oh you 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 en el día de manera que el pasto es muy duro de los ex parte de instrucción y a un bien declarado con just a ver he's a very very ex parte no a la gran de esta hora so this is the one home is a good one hundred and second another following that you are taking my good and stuff can we turn the other not only La primera obraz de Gurdéa es que él es Sathya Radharani. Él es su propia amiga, que no es fácil de hacer la reunión con Frikshay. Ahora viene la pregunta, ¿quién es el guru que yo puedo recordar? ¿Quién es el guru? ¿Quién es el guru? ¿Quién es el guru? ¿Quién es el guru que dijo? ¿Quién es el guru que yo quería? ¿Quién es el guru que dijo ¿Quién es el gurú? ¿Quién es el guru que dijo? el de esponja de brote y el de la guleta de la guleta de grande broma lita no es de la liga y el de cristo ¿Puedo añadir un poco? Es decir, el gurú es el no es diferente de la Hintiananda Prado. No hay diferencia entre la Hintiananda Prado. No hay diferencia entre la Hintiananda Prado y la Hintiananda Prado. No hay diferencia entre la Hintiananda Prado y la Hintiananda Prado y la Hintiananda Prado. y 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 Entonces, pula a la forma de ir al lado. No debería estar en una de las patillas. Especialmente para esto. Es una de las patillas. No solo se levanten las patillas. No le dices de la oración de Krishna. Si quieres, le dices de la humilde. ¿Bien? También está claro. Sí, está claro. Está claro. Está claro. Está claro. No se levanta aquí y allá. No se levanta aquí y allá. ¿Y cuando distribuyen prasad? ¿Y cuando distribuyen prasad? ¿De esta prasad? No te atrime este lugar. Cuando reclamas la picha en pichas, no te atrime la pichas en pichas. tarea lcoo a nadie a la nariz o prosto de la clara de tu piso para sanar la visu ni casa está y no this display displacing the and nothing in the process is unnecessary this place you cannot get your food like their messenger place where he preserve mr. cleaning without preserve himself krishna so we are presiding eat kept it played under some pressure you are walking this presider is to be the prisoner maha-prasad a go build a normal from my advice never a self open and but and Roger how many this meaning there many is the maha-prasad govinda now my brother base now therefore in the transatlantic with the self open and with the less good now they cannot believe with himself krishna you know this is a mishal krishna prasad krishna so when we have the prasad not give a food there message this place cleaning then to keep the food that you have to open so nice and deal with my prasada it's a nice to get there it's a No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.